Buenas tardes a mis queridos jóvenes y niñas. Les he anunciado una campaña anti-bullying. Fin del año escolar, inicio del próximo año. Recuerden conversar y discutir este video con sus padres, con sus abuelitos, con sus tíos. En mi novela, Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, yo hago una propuesta. Los comité anti-bullying. Yo deseo dar esa propuesta en contra de esta práctica nefasta del bullying. En primer lugar, nos enfocaremos en la violencia física, que tiene menos incidencia y también es menos perjudicial, pero puede lesionar al niño permanente. Debemos estar alertas para prevenir el acuso antes de que ocurra. Asimismo, es crucial realizar un estudio para medir los niveles de acoso y violencia escolar y abordarlos de manera efectiva. Es importante no confundir el bullying con la violencia escolar. Recuerden que el bullying implica ataques repetitivos. Pero les pregunto, ¿cuántas veces se necesita agredir a un estudiante, a un niño, a un joven, para que tomemos medidas? La respuesta es una sola vez. Abordar la violencia escolar desde sus inicios ayudará a minimizar el bullying. Un niño no debería ser acosado o atacado varias veces antes de que intervengara. El comité anti-bullying incluirá una comisión encargada de medir ese acoso, esa violencia. Y una vez identificadas las víctimas, se les brindará medidas de protección y atención psicológica adecuada. El objetivo principal del comité es combatir el acoso y la violencia escolar desde sus primeras manifestaciones. Lamentablemente, muchos estudiantes son espectadores cómplices y no denuncian el abuso. Y la víctima calla porque tiene miedo. Desde ese miedo, desde ese silencio, esta escritora grita, basta ya, porque hay momentos en que debemos subir el tono de nuestra voz para protestar. Esos agresores serán los futuros delincuentes y las víctimas serán víctimas durante toda su vida, si no intervenimos de inmediato. La prevención es la mejor manera de enfrentar el flagelo del acoso y la violencia escolar. No solo a través de la prevención, de estar alerta, de reducir los eventos de violencia, sino estar alerta a las primeras señales. El Comité contra el Acoso Escolar y contra el Bullying promoverá acciones para reducir esa violencia, incluida una campaña contra el bullying. Debemos incentivar a los estudiantes a buscar ayuda, a denunciar cualquier comportamiento de acoso al comité de sus respectivas escuelas. Una parte fundamental de esta campaña es que las víctimas aprendan que el acoso escolar puede manifestarse de diversas formas, como les expliqué en el video anterior. Todas perjudiciales para el afectado, con pérdida de confianza, traumas físicos y mentales, ansiedad y dificultad del aprendizaje. En la campaña, un grupo de estudiantes, profesores, creerán carteles con mensajes. Ahora pueden hacer diapositivas, lo que a ustedes se les ocurra. Son muy creativos, con mensajes como no al acoso y a la violencia escolar. Escoge ser amable, no te quedes callado, no apoyes al abusador. Di basta ya cuando el compañero es hostilado. Aunque ustedes no lo crean, los espectadores también se afectan. Y cuando son adultos ven un acto de injusticia o un delito y no lo denuncian. Es esencial redactar un protocolo de prevención y detención. También de intervención para el maltrato físico, psicológico o social en los centros educativos de todo el país. El objetivo es promover, promulgar, aplicar medidas de detención, prevención, intervenciones urgentes respecto al acoso y a la violencia en los todos los colegios. Además, es buscar controlar y establecer sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. Otra medida importante es promover un seminario-taller con charlas que estimulen a la reflexión sobre los sentimientos, valores, comportamientos personales de los estudiantes. Este seminario busca fomentar la convivencia entre compañeros, resaltar el valor de la amistad, el respeto mutuo y la tolerancia para preparar a los niños, para prevenirlos de situaciones de acoso y violencia escolar. Para minimizar los casos de bullying, el comité puede implementar la creación de alumnos conciliadores. Los primeros que se dan cuenta o a un estudiante es acosado, es abusado, son sus compañeros. Por lo tanto, esos alumnos conciliadores abordarán al agresor y si éste hace caso omiso, al profesor, al director o al gabinete psicopedagógico de Meduca que actúa inmediatamente. Estos jóvenes conciliadores adquieren habilidades para intervenir en conflictos entre sus compañeros aplicando medidas preventivas que eviten el empeoramiento de las reacciones entre estudiantes. Si en estos chicos conciliadores surge una amenaza de parte de los agresores, no tengan miedo, no tengan miedo. Hablen con sus profesores, sus maestros o los directores y ellos van a actuar. Es crucial establecer un reglamento interno en todos los centros educativos que considere el bullying como un acto merecedor de castigo. Este reglamento debe contemplar las aplicaciones de sanciones severas para quienes cometan algún tipo de acoso esporal. Cuando un estudiante comete una falta de manera reiterada, debería ser acreedor a la expulsión del plantel. Este reglamento debe ser firmado por los estudiantes y sus padres, regulando así el comportamiento, promoviendo un entorno seguro en los planteles. En resumen, la creación y el fortalecimiento de los comités anti-bullying junto con medidas preventivas y protocolos claros son pasos fundamentales para erradicar el acoso y la violencia escolar en nuestros colegios. Un fuerte abrazo.